familia les presento a dominic williams él es el fundador chief scientist y responsable de la construcción de definity y icp dominic williams tiene como meta es revolucionar la industria global de la computación en la nube con una solución basada en block chain si tiene éxito también podría interrumpir la criptografía definity está intentando revolucionar la industria de la computación en la nube su tecnología está diseñada para permitir que las empresas creen e implementen software en entornos en línea seguros en la actualidad las criptomonedas dependen de proveedores de servicios en la nube centralizados para proporcionar sus servicios descentralizados el internet tal como lo conocemos está formado por ecosistemas patentados que están en manos de grandes corporaciones estos incluyen servicios de alojamiento servidores seguridad y sitios web como ebay y amazon que controlan todos los datos que se encuentran actualmente en sus redes definity quiere interrumpir y controlar precisamente eso la solución de definity es esencialmente una especie de computadoras block chain en la que los desarrolladores y las empresas desarrollan utilizan y administran software y sistemas sin tener que pagar a las empresas centralizadas por el privilegio los desarrolladores al utilizar el protocolo de definity pueden crear sitios web sistemas de información empresariales y servicios de internet instalando su código directamente en el protocolo de definity sin la necesidad de acuerdos separados con servidores y servicios comerciales en la nube tales como amazon web services alibaba google cloud ibn self force microsoft y etcétera familia tengo que compartir este dato con todos ustedes miren esto que brutal está estos son simplemente 10 compañías de un millón de compañías que tiene amazon que utilizan su servicio de nube mi gente cada una de estas compañía estos números son números son números mensuales que ellos le pagan a amazon simplemente por utilizar su plataforma de nube de almacenamiento de data miren esto netflix 19 millones mensuales mensuales twitch 15 millones mensuales linkedin 13 millones mensuales facebook 11 millones túnel broadcasting 10 millones bbc 9 millones baidu 9 millones y espn 8 millones adobe 8 millones twitter 7 millones todas estas cantidades son cantidades de pagos mensuales que amazon se está embolsillando simplemente por proveerles la plataforma de nube oh my god esto sí que es un sector súper súper mega lucrativo por esa razón es que yo estoy súper optimista con definity esta compañía tiene que seguir trabajando duro porque la competencia es grande pero tiene altas probabilidades de que pueda robarle como se dice market share market share lo que quiere decir es robarle clientes a todas estas compañías si logran ser competencia para amazon seo force alibaba google microsoft ahí está el gran detalle y ahí es que está su gran lucha ellos tienen que ser competencia para todas estas grandes corporaciones que ofrecen esta plataforma de almacenamiento de datos en la nube pero está bien interesante este protocolo y les quería mostrar este enorme y súper interesante dato de cómo amazon se embolsilla todo este dinero mensualmente y solamente estoy compartiendo con todos ustedes solamente 10 compañías mi gente vamos a los números que esa parte a mí me encanta también vamos ahora meterle mano a los números bueno familia por si ustedes no saben que estoy casi seguro de que todos ustedes saben este dato ICP es la moneda nativa de DFINITY en la actualidad se encuentra posición número 23 con un precio por token de 40 dólares con 39 centavos tiene un market cap de 5 billones de dólares el volumen de transacciones de compras y ventas en 24 horas ese es el periodo de 24 horas es de 370 millones monedas disponibles 123 millones suministro total de monedas 469 millones como todos sabemos el día de lanzamiento de esta cripto moneda el precio llegó a los 506 dólares pero ha tenido una caída de más del 90 por ciento ha perdido el precio de los 506 dólares y ahora anda en los 40 dólares que en mi opinión es una es una gran entrada es una entrada atractiva para mí para yo comprar varias monedas invertir en esta en este protocolo que aún está es de alto riesgo quiero mencionar eso es de alto riesgo pero su visión es una visión que yo sé que es súper lucrativa y por esa razón comencé el vídeo mostrándole cuán gigantesco es este sector y solamente les mencioné una una área por la cual yo estoy súper optimista con esta con este con esta compañía o este protocolo que ellos están desarrollando porque sucedió esto bien sencillo mi gente esto fue una venta interna sucedió por dos cosas los inversionistas que invirtieron en la etapa primaria o en el con el comienzo de esta compañía siempre se les paga con cripto monedas o estoy segurísimo que les dieron par par de millones de estos tokens mi gente que ustedes harían si usted tiene 10 millones de estas cripto monedas y ustedes vende que el precio llega a 500 dólares fácilmente usted vende 2 millones y ya tiene un billón de dólares ya un billón de dólares y se queda con otros varios millones y espera bien pacientemente yo hubiese hecho lo mismo le estoy sincero y en la actualidad con el portfolio que yo tengo yo veo que mi portfolio llega a un millón de dólares yo vendo las cripto monedas saldo mi casa que ese es mi objetivo principal porque mi casa me costó varios cientos de miles de dólares y yo quiero saldar mi casa por medio de mis inversiones esa es mi cruda realidad y soy súper sincero mi gente si yo veo un millón de dólares en mi cuenta de inversión voy a vender todo y voy a saldar mi hogar y me va a quedar con par de cientos de dólares por el lado tranquilito porque ese 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 es esa es mi meta eso es lo que yo voy a hacer cada cual pensamos distinto por esa es mi meta yo llego al millón de dólares vendo automáticamente pues lo mismo hicieron muchos de estas personas que son los internos para llamarlos así los internos vieron que el precio subió debido a que ya ellos tienen varios millones de monedas y vendieron otra razón fue que este proyecto emplea muchísimo muchísimo dinero y para poder sustentar este proyecto ellos utilizan la venta de las monedas venden una vez llegue a este precio tan bajo como al que ha llegado ustedes piensan que ellos no van a volver a invertir luego de que esta moneda anduvo en los 500 dólares y la pueden por comprar por 40 dólares claro que si ellos van a hacer eso ya salí del paso de explicarles la razón por la cual esto sucedió ahora vamos a proceder con la tabla de excel vamos a otorgarle un mejor market cap en el cual yo pienso y creo de que este market cap puede subir a ese número que le voy a otorgar ahora como es usual ya yo coloque todas las cifras pero me gusta volver a mencionar las para que ustedes vean qué fue lo que hice precio actual 40 dólares con 39 centavos monedas disponibles 123 millones suministro total de monedas 469 millones si hacemos una inversión inicial de 1000 dólares vamos a obtener 24.76 monedas de icp la todos sabemos de que esta moneda llegó a los 500 dólares y miren lo que sucede si volviera a suceder verdad que estoy seguro de que va a volver a suceder la ganancia de la inversión de 1000 dólares sería de 11.000 dólares ganancia más inversión 12.000 dólares ganancia en porcentaje 1.138 por ciento esto está buenísimo esto es una ganancia en porcentaje gigantesca me encanta estas ganancias así de veras que sí y miren lo que sucedió ya todos sabemos obviamente que subió a los 500 dólares pero utilizando las monedas disponibles miren dónde anduvo la capitalización de mercado en 61 billones de dólares ahora yo voy a colocar el precio futuro que yo considero que esta moneda puede alcanzar a largo plazo bien sencillo mi gente mil dólares por moneda qué significa esto una inversión de mil dólares nos otorga una ganancia de 23 mil dólares ganancia más inversión 24 mil dólares ganancia en porcentaje de dos mil trescientos setenta y seis por ciento buenísima miren lo que yo estoy haciendo aquí yo estoy solamente elevando el market cap utilizando el suministro total de monedas de cuatrocientos sesenta y nueve millones a colocarlo cercano a los 500 millones y de esta manera yo me mantengo haciendo un análisis súper mega conservador si yo hubiese colocado o si yo hubiese manipulado el precio para elevarlo aquí a los 500 billones de dólares yo en mi opinión estoy exagerando el precio pero yo sí considero de que el precio futuro de esta compañía de las monedas de su moneda pueda puede alcanzar muy fácilmente mil dólares por moneda pero ellos tienen un trabajo largo por hacer tienen que continuar desarrollando este protocolo que mi opinión es algo distinto es algo viable es algo que se puede completar porque según yo estaba leyendo ellos tienen un gran equipo un gran equipo gigantesco que está trabajando 24 7 para continuar trabajando arduamente para completar este proyecto ahora les hago la pregunta cuál es la pregunta que ustedes piensan de este precio futuro que yo le estoy otorgando a esta gran compañía ustedes piensan de que esta moneda puede llegar a mil dólares en un largo plazo en un largo plazo será posible eso déjenme saber su contestación su opinión en la área de los comentarios y como siempre hasta aquí los dejo y como siempre me despido bendiciones éxitos y peace suscríbete